Lo primero que tengo que decir, y lo tengo que decir así, es que el señor Callejas no se documenta lo suficiente y, por lo tanto, no para de mentir. Señor Callejas, me dirijo a usted directamente. Estoy totalmente asombrada con la cantidad de cosas que usted dijo faltando a la verdad. Una cosa sí ha quedado clara y es que desconoce por completo la gestión que se hace del deporte desde el Ayuntamiento de Egin y que, de hecho, ya debería conocer. Y es que usted dijo tantas cosas falsas entre el último pleno, no, perdón, el último pleno no, que no vino, el pleno de mayo y la rueda de prensa de ayer, que ahora me obliga a tener que hacer una respuesta extensa y explicarle todo lo que usted dejó claro que desconoce. Que yo no sé si desde su propio partido alguien le revisa las preguntas o alguien le revisa los ruegos que van a hacer, porque el señor Ramón García podría haberle explicado y respondido a muchas cuestiones que usted dijo. Voy a empezar por todo lo que dijo en el pleno de mayo. Usted dijo que las chicas de la Queensland son mis amigas, totalmente falso y erróneo. No las conocía de nada ni las había visto nunca. Y le digo más. Ellas se pusieron en contacto con el señor alcalde para poder presentar un proyecto deportivo. Que tenemos aquí el contacto, ¿vale?, de las chicas con el señor alcalde. Proyecto que nos explicaron en la reunión que ya realizaron en Albacete el año pasado y que han intentado que saliera en Albacete de nuevo en Almanza y en Ellín. El señor alcalde las dirigió a la Concejalía de Deportes con buen criterio y hablé con ellas la primera vez en esa reunión. Por lo tanto, queda claro que ni eran mis amigas ni conocidas. Espero que usted no vuelva a decir mentiras de este estilo, aunque estoy viendo que es común para usted decir que todo lo que hago es porque son mis amigos. Debo ser la persona con más amigos de Ellín. Espero que no lo vuelva a hacer, pero por si se siente tentado a hacerlo, por favor pregunte e infórmese antes. Tenía dudas acerca de… Tenía el señor Calleja dudas acerca de cuánto dinero había destinado el ayuntamiento de Ellín a realizar este campus. Bien, pues el ayuntamiento de Ellín ha destinado cero euros. Y lo repito por si no queda claro. Ha destinado cero euros en la organización de este campus que, como bien saben, lo han organizado ellas. La Concejalía de Deportes sí que ha colaborado con ellas, claro, en la cesión de instalaciones, pero igual que se hace con el resto de competiciones, de torneos, de cursos, tanto si cobran entrada o inscripción como si no. Y podría decirle muchísimos ejemplos de eventos con los que se ha colaborado de esta manera, tanto desde su partido, cuando estaban gobernando, como ahora, desde el equipo de gobierno actual. Y que, de hecho, nunca ha puesto pegas en ello. Pero es que le digo más. La diputación de Albacete, que es del Partido Socialista, que es de su partido y que, por lo tanto, imagino que estará en contacto cercano, pues también ha colaborado desde el área de deportes con este campus. ¿Resulta que también son amigas del diputado y resulta que también el diputado permite hacer negocios? No lo sé. Que reflexione sobre lo que dijo. Ya que habló el señor Callejas de hacer negocios, le comento que este campus tiene una serie de gastos. Seguros de accidentes, equipación, con camiseta, pantalón, para todos los niños, dados, armas secretas, dianas, material para hacer el campus, como balones, petos, conos, que lo han tenido que comprar porque normalmente este campus lo hacen en colaboración con otros clubes del municipio. Pero aquí, en este caso, no ha sido así. Por tanto, han tenido que comprar todo el material para poder hacerlo. Además de los desayunos de cada día, para cada niño. Y elegido en función de lo que cada niño quería. Si un niño quería un bocadillo de salchichón, iban y les compraban el bocadillo de salchichón. Si querían unas galletas, las galletas. Unas magdalenas, lo que fuera. Y esto, le pueden preguntar a los padres por qué ha sido así. Y de hecho, yo estuve y lo vi y fue así. Regalos que se dieron el último día para todos los niños. Camisetas oficiales de la Queen League. Balones oficiales de la Queen League. Chaquetas de chándal oficiales de la Queen League. Álbum oficial, llaveros. Todo eso lo tenemos aquí. Por si hay alguna duda de todo lo que conlleva la organización de este campus. Además de que el último día también dieron un almuerzo para todos. Además del desplazamiento de las chicas de todos los días porque no viven aquí. Y además de las horas de trabajo que digo yo que también llevará un coste. El total de gasto que genera lo podríamos ver punto por punto. Y les puedo asegurar que son más de 1.000 euros. Por lo tanto, yo no sé dónde ven el negocio. Yo no lo veo. Y pueden preguntarle además a los padres y a los niños qué opinión tienen sobre este campus. Porque terminaron pidiendo más. También dijo el señor Callejas que los conserjes se iban a poner a hacer inscripciones. Otra gran falta de la verdad porque no pregunta. La consejería de Santana está vacía por las mañanas entre semana. No tenemos un conserje en la consejería de Santana. Por lo tanto, quien ha estado en esta consejería han sido las chicas que organizan el campus. Y son ellas las que iban a hacer todo el tema del papelero. Ni conserjes ni otro personal del ayuntamiento iba a hacer el trabajo de nadie. Le vuelvo a repetir que es mejor que se informe antes de poner en duda o de afirmar. Otra cosa más que dijo, y de verdad que esto sí que me dejó asombrada, es que les permito hacer un campus a ellas y no un clinic a un club deportivo de esta localidad. Que además me consta que el señor Callejas no contó con el presidente del club en aquel momento para hablar en su nombre en un pleno. Lo que debería de hacer es primero preguntar a los clubes si quieren que hablen por parte de ellos. Pero continúo. Este campus se hizo en una fecha en la que no coincide con ninguna otra actividad. Se hizo del 24 al 28 de junio. Al club que comenta sí que se le ofreció esta semana, pero ellos no querían una semana. Querían un campus de julio y agosto, como el resto de escuelas. Además, en esta fecha el club que comenta estuvo en un campeonato de Villarreal. Que desde aquí quiero dar mi enhorabuena a todos los resultados buenos que estuvieron en este campeonato. Por lo que reivindico que no se le quitó el espacio a nadie, ni nadie iba a hacer nada en estos días que se hizo el campus. Es de lógica que si llegan a pedir julio o agosto no lo hubieran podido hacer. Porque se realizan los clínicos de las escuelas deportivas. Que como les recuerdo, tienen prioridad a la hora de elegir instalaciones. Y esta prioridad que tienen algunos clubes o escuelas deportivas, a la hora de elegir instalaciones, se la puede explicar el señor Ramón García. Que fue quien sacó una licitación que leo textualmente. La licitación se encuentra aquí. Autorizaciones para la cesión del uso de espacios en instalaciones deportivas municipales para actividades de didáctica y enseñanza de escuelas deportivas. Una licitación que sacó Ramón García en el anterior mandato. ¿Qué es lo que genera? Pues esto aporta unas ventajas y beneficios solamente a un club, si hablamos de fútbol. El club que firmara este contrato. Creando así una rivalidad entre clubes de una misma modalidad deportiva. Y el señor Callejas es que viene a quejarse de algo que ha firmado el Partido Socialista. Que ha firmado su propio partido. Es de risa. Documentese, por favor, señor Callejas. Porque que venga usted a quejarse y criticar algo que ha hecho y firmado su propio partido, cuanto ni menos es asombroso que haga una autocrítica. Como bien debería saber, pero ya me ha quedado claro que lo desconoce y no se documenta lo suficiente, la licitación y el contrato no se le adjudicó al club que él comenta. El contrato se le adjudicó a las otras escuelas de fútbol. Contrato, vuelvo a repetir, firmado por el Partido Socialista y por el señor Ramón García. ¿Qué implica este contrato? Que los clubes que lo tengan firmado tienen unas ventajas sobre los demás. Aspecto que quiero decir aquí que yo estoy totalmente en contra. Ya que entiendo que todos los clubes que fomentan el deporte base deben tener las mismas ventajas y las mismas condiciones. En el momento en el que un club no tiene las mismas ventajas que los demás, estamos generando una rivalidad. Y sí que estamos generando, por lo tanto, ahí un trato de favor. Señor Callejas, de lo que usted me tacha, debería tachar al Partido Socialista, que ha sido quien ha generado esta situación. Fue el Partido Socialista quien sacó este contrato y quien ha generado un trato de favor. ¿Cuáles son estas ventajas? Prioridad a la hora de elegir instalaciones deportivas, que lo podemos leer en la página 4 y 5 del pliego administrativo. Tanto para entrenamientos como para todas las actividades deportivas, así como los clínicos de verano, que lo podemos leer en la página 18 del pliego administrativo. La otra ventaja es la subvención del 90% de las tasas, que usted comentó que pagan los clubes para hacer uso de las instalaciones deportivas. Que lo podemos leer en la página 7 del pliego administrativo y en la página 1 de la ordenanza reguladora número 10, donde pone que solamente los clubes que tengan un contrato tendrán una subvención del 90% de la tasa de las instalaciones. Le repito, prioridad a la hora de elegir instalaciones y subvención del 90% de las tasas, contrato que firmó el Partido Socialista y que el señor Callejas debería tener conocimiento de ello. Con esto le respondo a otra de las cuestiones que dijo faltando a la verdad, que tengo un trato de favor hacia algunos clubes y no hacia otros. Se ha podido dar cuenta de que es completamente falsa esta afirmación, pues su partido es quien creó este trato de favor y que ya dejó firmado este contrato antes de irse. Es un contrato que dura además cuatro años, que lo podemos leer en la página 2 y 18 del pliego administrativo, en el que durante estos cuatro años yo no decido, simplemente me dispongo a cumplir lo que dice este contrato. Además ya se le explicó al club que mencionó en una reunión que las instalaciones deportivas que queden libres tanto en el gym como en pedanías pueden usarlas para hacer estos clínicos. Por tanto, sí, se les ha ofrecido opciones, pero no eran las que ellos querían o necesitaban. También se le comentó a este club que debido a que este contrato genera un trato de favor, cuando terminaran estos cuatro años no se iba a volver a realizar este tipo de contrato. Que lo único que consigue es fomentar la rivalidad insana entre clubes y deportistas, en vez de trabajar por la unión y coordinación entre clubes. Y todo esto que están ustedes liando es por una rivalidad que ha creado el Partido Socialista. Otro tema son las tasas de instalaciones deportivas, que como bien debería saber, solamente el club que firma el contrato tiene la subvención del 90%. Si esto se hace así, el club que mencionan seguramente hubiera tenido que desaparecer, porque se le obliga a pagar el 100% de las tasas de instalaciones, medida que el Partido Socialista comenzó a aplicar. Eso es hacer negocio con el deporte base, hacerle pagar a un club que fomenta el deporte base el 100% de las instalaciones sin ayuda. ¿O eso qué es? Al darse cuenta de que es imposible que un club local se mantenga pagando esa cantidad de dinero, el Partido Socialista comenzó a subvencionar el 90% de las tasas de las instalaciones deportivas, a este club que menciona. Beneficio que no le corresponde por contrato. Corroborando así que esta licitación que sacaron y este contrato que firmaron no tiene lógica si lo que queremos es fomentar el deporte base. Además, quiero explicar, ya que ha dejado claro que desconoce todas las ventajas que tienen los clubes y algunos clubes en concreto, con los que se me tacha de que tengo un trato de favor, quiero dejar claro que este club tiene una subvención del 90% de las tasas de instalaciones deportivas que este equipo de gobierno ha mantenido y ha mantenido, porque nos parece ilógico, lo contrario. Por tanto, no hay trato de favor con respecto a otros clubes. Las ayudas al deporte en desplazamientos que quieran hacer fuera de su calendario deportivo, como, por ejemplo, el último campeonato que comentábamos antes, al igual que ocurre con el resto de clubes. Por tanto, no hay trato de favor con otros clubes. El equipo juvenil del club tampoco paga tasas de instalaciones, igual que el resto de clubes, para poder fomentar el deporte en estas edades. Por tanto, no hay un trato de favor. Por petición de este club, además, esta temporada pasada se ha permitido que se puedan jugar dos partidos seguidos en Santana, lo que posibilita que no tuvieran que ir a ISO a jugar. Este año se le ha hecho la posibilidad de que lo hicieran así y años anteriores no se le ha permitido y han tenido que desplazarse a ISO. Por tanto, no hay trato de favor con respecto a otros clubes. Todo lo que han pedido para el torneo, que comentó también ayer en rueda de prensa, lo han tenido todo, se les ha concedido todo. No se le ha dicho que no a nada. Por tanto, tampoco hay trato de favor. Durante los últimos cuatro o cinco años, que es desde que nació el club, este club ha estado pidiendo a su partido, al Partido Socialista, una oficina en Santana para poder hacer gestiones relacionadas con las inscripciones del club para almacenar sus cosas en definitiva. Les han estado solicitando por activa y por pasiva un espacio durante, como le digo, cuatro años y no han sido capaces de proporcionárselo. ¿Cómo le llama usted a esto? ¿Trato de favor? ¿Situaciones injustas? Póngale usted el nombre que quiera. Pero nosotros, cuando llegamos al Gobierno, percibimos la necesidad de este espacio y, de hecho, ya lo tienen, que en breve comunicarán este hecho. Así que no venga a decirme, señor Callejas, que es un trato de favor o amiguismo, como usted comenta, porque debería mirarlo primero desde su propio partido, desde el Partido Socialista. Además, ya que ayer en rueda de prensa nombró a otro club, que no quiero mencionar porque yo sí me he puesto en contacto con ellos y no quieren que se les mencione, le puedo comentar que en el primer mes de temporada se les cedió varias calles de la piscina climatizada en diferentes franjas horarias, con la subvención también del 90%, para facilitar sus entrenamientos y apoyar y ayudar a que el club creciera. Aspecto que este club ha estado solicitando al Partido Socialista y que toda respuesta que recibían era un no. De verdad, que yo sí que veo un trato de favor, pero por parte de ustedes. Por tanto, ¿qué represalia voy a tomar con un club cuando todo lo que usted dijo era mentira? Vamos a empezar con el tema de la gala de deportes. Lo primero que quiero destacar es que todos los deportes, clubes, deportistas, pruebas deportivas, torneos, campeonatos, todo, todo requiere un esfuerzo, sacrificio, mucho trabajo y muchas preocupaciones. Todo. Porque el deporte no viene solo, requiere de un trabajo constante. Por tanto, todos deberían tener su reconocimiento. El señor Callejas comenzó la rueda de prensa diciendo que todos los seleccionados se merecían el reconocimiento. Y un poco después dijo en cambio que habían sido elegidos por amiguismo. Decidase, señor Callejas, ¿se lo merecen? ¿No se lo merecen? ¿Están ahí porque son mis amigos? Vuelvo a repetir que es que debo ser la persona con más amigos de todo allí. O es que resulta que el Partido Socialista ha elegido anteriormente los reconocidos por amistad. Y eso no lo sé. El hecho de que un año no seas elegido en la gala de deportes no significa que no tengan mérito para ello. Claro que lo tienen. Lo tienen todos. Simplemente significa que ese año a la hora de elegir pues se ha destacado otro club, otro deportista u otra prueba dependiendo de lo que se ha hecho ese año concreto. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Este año hemos tenido una grandísima temporada en el deporte de dinero y de verdad que quiero felicitar a todos los deportistas y clubes porque creo que hacía tiempo que no veíamos una temporada en el deporte tan buena. Creo que pocos años hemos podido ver un ascenso de categoría en cinco clubes diferentes. Egin Femenino, Egin Club de Fútbol, ADB Egin, Equipo Cadete de las Escuelas de Fútbol y Club de Vólibol Ciudad Egin. Señor Callejas y Partido Socialista, ustedes vieron a muchos deportistas y clubes en la gala, claro. ¿Por qué? Pues porque repito, Egin ha disfrutado de una gran temporada deportiva y le pregunto yo, si ascienden cinco equipos y tienen los mismos méritos, ¿es ético no elegirlos a todos? Eso sí, sería una falta de criterio. Lo mismo ocurre con los deportistas. Si todos los seleccionados tienen méritos a nivel regional, nacional, e incluso internacional, ¿qué sentido tiene que vengan unos y otros no? ¿Cómo han hecho ustedes en años anteriores? Cuente usted, por ejemplo, que el año pasado se dejaron fuera a deportistas siendo campeones de España en su modalidad deportiva. Eso sí, me gustaría que me lo explicara y me gustaría que me explicara qué criterios tuvieron años anteriores y el por qué se ha dejado fuera a multitud de deportistas y guineros con unos grandísimos resultados pero no compiten en EGIN, compiten en otros clubes fuera de EGIN. Lo que ha pasado es que este año ha visto usted tantos deportistas porque se ha tenido en cuenta a todos los eguineros, cosa que no se ha hecho otros años. Y digo más, nunca ha habido un comité de expertos para una gala de deportes y me parece irrisorio que compare una gala de deportes de EGIN con un premio Nobel. Por favor, le pido que me enseñe el comité de expertos de años anteriores o dígame cuál fue el comité de expertos del año anterior porque entre Ramón García y la anterior concejal se dieron un premio a sí mismos. El año pasado se le dio un reconocimiento a la concejal de deportes y yo no lo comparto pero lo respeté y lo respetó todo el mundo. Creo que peor que darse un premio a sí mismo no hay nada. Ojalá hubiera habido un comité de expertos con el Partido Socialista porque seguramente las balas hubieran salido mejor que eligiendo entre concejal y alcalde anterior. El deporte en EGIN ha estado apagado durante mucho tiempo. No se le ha dado el valor que realmente tienen los clubes deportistas y todos los que ayudan a que sea posible el deporte y dinero que también es importante todos los que ayudan patrocinadores empresas afición y ahora que se le está dando toda la importancia que realmente merece resulta que para el Partido Socialista y para el señor Callejas es un problema. Y yo me pregunto señor Callejas si usted estaba tan descontento con la gala porque exigió entregar trofeos porque iba a entregar los trofeos a su compañero y no quiso quiso ser usted fue por aparecer en las fotos porque usted dice que al torneo que organiza el club de fútbol que comenta he ido solo a hacerme fotos que me gustaría saber de dónde ha sacado esa información porque usted no fue al torneo en todo el día me gustaría que le preguntara al presidente del club a ver si él opina lo mismo y yo le hago una pregunta ¿dónde estuvo usted o el Partido Socialista ese sábado? Porque yo estuve por la mañana por la tarde en el torneo no les vi en ningún momento aparecieron y mucho menos aparecieron ni preguntaron qué tal se estaba dando el torneo ni aparecieron en la entrega de trofeos apoyando al club que tanto piden ahora que se apoye después de la gran tormenta que sufrieron y que hubo que modificar algunas partes de la fase final del torneo ¿dónde está el apoyo a este club por su parte? Además ha hecho usted tanto hincapié en estos dos clubes que he estado buscando información de las galas anteriores y no he visto a estos clubes reconocidos en ninguna gala es decir el Partido Socialista no ha reconocido nunca a estos dos clubes en cuatro años ¿qué me está exigiendo ahora? ¿cuatro galas y no los ha reconocido? ¿eso no es un trato de favor? He estado hablando con los clubes que usted comenta y es curioso porque desconocen que usted fuera a hablar por parte de ellos creo que alguien debe decirle que para hablar en nombre de un club al que ni pertenece ni representa debe hablar primero con el presidente de cada club le doy el consejo por si no se lo ha dado nadie y sigue usted haciendo esto por cuenta propia y le digo más si usted ya no pertenece al otro club que comenta que según se rumorea tampoco es que haya quedado usted tan bien con este club ¿qué hace ahora hablando en su nombre? ¿no será que usted se arrima a lo que le interesa en cada momento? ¿o no será que es que usted está intentando politizar situaciones deportivas? no haga política del deporte señor Callejas pero le digo más ¿por qué solamente me habla de estos dos clubes? ¿por qué no me habla de otros clubes? del tenis del tenis adaptado que también organizan un gran torneo de badminton que organizaron una prueba a nivel provincial aquí en Egin de crossfit que también están teniendo muy buenos resultados y de otras modalidades deportivas que también lo hacen todo con mucho esfuerzo trabajo y lucha y que también merecen ese reconocimiento como he dicho al inicio no han ido todos los clubes y deportistas como usted dijo han ido los elegidos este año por unos resultados muy altos además de premiar a todos aquellos que han tenido buenas conductas en el deporte porque le recuerdo al señor Callejas y al partido socialista que igual o más importante que un resultado es una buena conducta o el aprendizaje de un valor positivo a través del deporte no para usted señor Callejas de decir mentiras de agarrarse a lo que le interesa en cada momento y de politizar situaciones deportivas toda esta rabieta me lleva a pensar que quizá a usted le molesta que sepamos organizar los eventos mejor que el partido socialista le molesta que no puedan seguir con sus tratos de favor que es a lo que están acostumbrados y le molesta en definitiva todo lo que sale bien por parte de este equipo de gobierno que no en definitiva no separe que no